Un grupo de crucelejeños hartos de vivir en puteríos se va a vivir a Alaska. Esta es la difícil vida de esta familia en el helado bosque. Vivir en medio de la nada les es una situación demasiado embolante. Se nos hace muy difícil conseguir el faranero en el medio del monte donde estamos. Los preparamos nosotros, pero el drama es preparar la coca. ¿Cómo mierda preparamos la coca? El sábado de mi cumpleaños quiero una fiesta joya. Quiero un salón bien adornado y un lindo vestido. Tenemos el cumpleaños 15 y la chinita, y acá no tenemos ningún salón. Y si llegamos a conseguir salón, ¿a qué mierda vamos a invitar si acá no vive ni Dios? Acá las noticias llegan demasiado tarde. Nos acabamos de enterar que ya sin arola intercontinental. Con Gondel Chang o Carden, atamos chocho. Vení, chinita, te voy a enseñar más fácil para que consiga marido más rápido. Tener que doblar la seda así. Asegúrate que sean flores, que no sean puras semillas. Ay, mi mamá está re loca. Por Dios, no la soporto más. Quiero volverme cruz del eje. A la mañana siguiente, reciben una visita inesperada. ¿Qué tal, permiso? ¿Usted es Don Rosales? ¿Urre ve? Yo no he hecho nada, ¿eh? No he hecho nada, yo. Tranquilo, amigo. Tranquilo. Ven y me hacen unas preguntas nomás. Miren, nos han pasado el dato que usted anda vendiendo la de la chica. ¿Es verdad eso? ¿Usted anda en la gilada? No, no, yo tengo planta de tomate. No, van a ver qué ver. ¿Ah, sí? ¿Entonces de qué me pasan a ver esa plantita que usted dice que tiene? A ver. Si los coban y llegan a guardar a mi marido, voy a hacer las merre y me van a decir zapatos de vidriera. Porque tiene el compañero guardado. Me cayó la cara quererme guardar. Lo pude sobornar con una docena de pastelitos. A la mañana siguiente, otra mala noticia. ¿Qué tal, doña Amica? ¿Nasco? Sí, ¿cómo le va? Vení a informarle que la pincha de la Luisa en Cruz del Eje les ha hecho una parodia que si le está acá, todo el mundo risa a ustedes por la parodia que ha dicho el chico este. ¿Qué pretenden hacer? Este pincha de la Luisa no se nos va a cagar risa a nosotros. Los voy a mandar que lo caguen a trompada. Tengo como 35 hijos. Se nos complica conseguir Pretty Balbino, por lo que tomarlo puro. Ya nos está dando cirrosis. No conseguimos serapas de pilar. La bruja mía en los pelos más cortos que tiene entre mí las piernas miden 2 metros. Y los juanetes que tiene, tienen vida propia. Vos le decís hola y te dicen cómo andan. Por eso a nosotros no nos comen ni los osos ni los pumas. Cuando se acercan a 5 kilómetros se cagan muriendo de la olor a pata que tiene el viejo. Es asqueroso. Mientras tanto, el viejo Billy pasa su tiempo libre espiando bañándose a su mujer. Lo he descubierto el Billy espiándome. Será loco ese se va a convertir en piedra, como si viese medusa. Yo creía que el zorro era el personaje con la capa negra. Pero mi viejo me dice que es un lugar profundo y húmedo. No entiendo un carajo. Yo lo más cercano que he estado a una mujer en mi vida es la ruda a hembra. Yo una vez tuve relaciones sexuales. Fue una joda. Vi que en la pared de esa ficha toma corriente hembra. Le entré, me dio la corriente. No sabía que era así el cosquilleo que dicen que se sienten. A mis hermanos les dicen sapo de plástico. Porque nunca en su vida vieron una zanja. Les voy a mandar una carta de documento al pinche para que bose este video. Ese cara es puñalada en tacho. Suscribite. Alaska, hombres vomitivos.